¿Qué pasa, Homifelas? Bienvenidos a mi canal. No estoy seguro aún si quiero recuperarlo de Homifelas o no. Igual lo dejo, igual no. Si tenéis uno mejor, me lo ponéis en los comentarios e igual lo cambio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de un tema de importancia mundial, como son los tatuajes en la cara. ¿Me voy a tatuar la cara? ¿Me gustan los tatuajes en la cara? ¿Te gustan a ti los tatuajes en la cara? ¿Te vas a tatuar la cara? A ver, ¿cuándo te tatúas la cara, tío? ¿No ves que para molar hoy en día te tienes que tatuar la cara? ¡Es broma! No van por ahí los tiros. De hecho, no considero que sea así. Y de hecho, voy a dar mi opinión sobre los tatuajes en la cara a lo largo de este vídeo. Pero lo que primero me gustaría compartir con vosotros es una selección que he hecho de cuatro tipos de personas que se tatúan la cara o de cuatro tipos de tatuajes en la cara. Los he estructurado de esa manera según mi criterio personal. Cuando iba a hacer este vídeo, porque muchos me han preguntado, oye, René, ¿qué opinas de los tatuajes en la cara? René, ¿te vas a tatuar la cara algún día? Oye, René, tengo tatuajes en la cara. ¿Está bien o mal? Evidentemente eso es interesante, pero lo más interesante es saber de qué tipo de tatuajes en la cara estamos hablando. Porque ya sabéis que no es lo mismo un tatuaje en la cara que un tatuaje en la cara. Entonces, mi intención con este vídeo es hacer una selección, una disección de los tatuajes en la cara en cuatro tipos. Y esos tipos son según mi criterio. Entonces, que nadie diga, pero también hay otro tipo que sería el de tal. O sea, lo podéis decir, me lo dejáis en los comentarios y pues igual en el futuro hago un vídeo de 26 tipos de personas con la cara tatuada. Pero yo creo que en cuatro lo resumiríamos bien. Aprovecho también para dejar claro que, si no me conoces, este canal no es para reírme de nadie, de los tatuajes de nadie, o de criticar este tatuaje o este otro, o valorar un tatuaje en función a otro. No, los tatuajes no son una competición. Cada uno que se tatúe lo que quiera. Y si te quieres tatuar la cara, perfecto. Y si te quieres hacer un Winnie the Pooh gigante que te llegue de los pies a la frente, perfecto. Me lo envías, por favor, y hago un vídeo entero sobre ello. Yo no tengo ningún problema con ningún tatuaje. Evidentemente, estos vídeos son en clave de humor y aparte de informar, compartir y aprender los unos de los otros, lo que hago también es meter mucha guasa, pues porque soy un guasón. Mirad mi mano. ¿Veis esta mano? Pues esta mano, aparte de un tatuaje que a mí me gusta mucho, resulta ser los barquillos pico. ¿Y qué pasa con eso? Pues nada, que son risas. Tengo unos barquillos tatuados en los dedos. No pasa nada, chicos. Venga, vamos allá. Vamos a empezar con el primer tipo de personas que tienen la cara tatuada, que son los que yo he denominado me da igual absolutamente todo. ¿Es esto algo bueno o malo? Da igual. Simplemente este tipo de personas les da igual absolutamente todo. Y eso lo demuestran con tatuajes en la cara que están sin terminar, que son garabatos, que son de una calidad pésima, la gran mayoría de ellos, y que los tienen esparcidos en la cara de manera completamente incoherente. Tatuajes que están en zonas como en tierra de nadie. Están como aquí, que dices tú, ¿por qué te harías un tatuaje aquí? Háztelo más arriba, háztelo más abajo. Que tanto la colocación como el diseño, como todo, es completamente cero pensada. No hay ningún tipo de planificación previa, ni mucho menos. Es más, estoy seguro que la mayoría, cuando se los hacen, están completamente bajo los efectos de la prima. En este grupo de personas tendríamos a la mayoría de los traperos, tanto los internacionales que todos conocemos, como Post Malone, como 69, como, ¿qué más? Ah, el Lil Shang. Dios, que pues el Lil Shang no sé qué parece, sinceramente. Pero bueno, tenemos a todos esos y también tenemos a los raperos españoles, traperos españoles como John Beef, como KD King, o los argentinos. O los argentinos. Los argentinos como el Duki, o Neo Pistea. Da igual, todos los traperos que conocemos a día de hoy. Pin flaquito, pin flaquito. Y si te reviento el coche, ¿qué? Amarillo ese. ¡Oh, pin flaquito! Si están en cierto nivel, se tatúan la cara. Todos, no sé por qué, en vez de hacerse algo guapo, podrían hacerse cosas muy guapas, deciden tirar por lo rápido, lo barato y lo fácil y lo desastroso, que ni siquiera es estético en la mayoría de las veces. Pero, precisamente por eso los he llamado, me da igual absolutamente todo. Segundo tipo de personas con tatuajes en la cara. Serían los soy malote, pero quiero seguir siendo guapo. ¿Y quiénes son los que pertenecen a este grupo? Si en algún momento yo me tatúo la cara, creo que tiraría más a ese perfil. Y es esta gente, pues que ya tiene varios tatuajes en el cuerpo y que no tiene por qué, pero la mayoría son tatuajes de calidad o que van más o menos en una tónica. Tatuajes medianamente armoniosos y que ya tienen tantos tatuajes que en algún momento deciden pasar al tema cara. Pero no pasan directamente al tema cara y se revientan la cara con una pieza enorme o se petan la cara de mini piezas, sino que suelen colocarse un par de detalles que funcionan ya a nivel estético de una manera completamente distinta al grupo anterior. Es decir, detalles pequeñitos, hemos visto muchas lágrimas, hemos visto muchas cruces, los tres puntitos... Cualquier detalle que muestra que tienes la cara tatuada, pero al mismo tiempo no distorsiona la percepción de tu rostro. Este tipo de gente suele tirar de piezas laterales, en plan encima de la oreja, por la zona del lateral de la cabeza, que llegan a tocar la cara. Pero si os fijáis, estas piezas no atentan contra la expresión facial, no son piezas que perturben la expresión, o sea, tus rasgos, sino que son piezas que tocan zonas de la cara, pero no dejan de funcionar como funcionaría una cicatriz o un lunar. Tú sigues teniendo dos ojos, nariz, boca, y es lo primero que la gente ve. De hecho, si te los colocas de manera súper sutil, incluso puedes conocer a gente que le llame más la atención tus tatuajes del cuerpo que el hecho de que tengas la cara tatuada. Ese sería el segundo grupo. El tercer grupo es uno que me encanta, sobre todo a nivel visual, para disfrutarlo en internet, en instagram y todo esto. Y son los que yo he denominado mi cara es una superficie como otra cualquiera. ¿Y quién es esta gente? Pues esta gente son los que se tatúan la cara, pero como si se tatuase en una pierna, o un brazo, o la espalda. Pillan una pieza enorme y dicen, la quiero aquí, o aquí. Sí, rayame la cara así de lado. No lo critico, parece fascinante porque digo yo, Dios, estás loquísimo, pero en el buen sentido. Tienes unos huevos, tienes unos gran masa testicular. O sea, en el momento en el que te despiertas un día por la mañana y dices, sí, quiero cubrirme media cara de negro, o quiero hacerme una ornamentación gigante en la frente. Madre mía, cuidado aquí con esta persona. Ya te digo, yo no juzgo si esta gente está pasadísima de vueltas o es gente que ya tiene la vida solucionada y que ya tienen las cosas en orden y han decidido, pues, hacer algo excéntrico y único. Me parece bien. Ambos motivos me parecen bien, no critico el hecho en sí, de hecho me parece fascinante. Pero sí que es gente que me llama la atención precisamente porque no les importa distorsionar el aspecto de su cara. O sea, su carta de presentación tienen un lápiz toda la vida tatuado en la cara o algo que les atraviesa la cara de lado a lado. O sea, que toca los ojos, que toca la nariz. Es fascinante. Por eso les he llamado, mi cara es una superficie como cualquier otra, porque literalmente es lo que ocurre con su cara. Es literalmente como le subo un tatuaje del cuello a la cara. No hay ningún problema. Después de esta gente estaría ya el último nivel, que es al que yo he llamado el arte por el arte. El arte por el arte. Ars gratia artis, expresión latina traducible como el arte por la gracia del arte, el arte por el arte mismo o, más comúnmente, el arte por el arte. Es un principio de la estética idealista que implica el individualismo. Se contrapone al realismo que hace imitación a la naturaleza, mimesis, e implica la libertad del arte, libertad artística o libertad del artista. Puede también ser interpretado como arte puro o arte desinteresado, algo esencialmente distinto de un objeto utilitario. Por la misma razón, el principio se puede identificar con el arte incomprendido de los artistas que desarrollan una forma de vida alternativa o extravagante. Tenemos a gente que son conocidos normalmente porque salen en medios ya y salen en programas de televisión, que es gente que ha decidido, pues por ejemplo, ser un zombie. Como el caso de Rick Genest, a.k.a. Zombie Boy, que en paz descanse, que es un chico que era guapo, que flipas, o sea, que tenía percha de modelo, de hecho trabajaba como modelo, pero tuvo una experiencia cercana a la muerte, con un tumor cerebral, pensaba que iba a morir. De hecho, en teoría le dijeron que él iba a morir, que no iba a llegar a ningún sitio, o sea, que le quedaban unos meses. Cuando tenía, no sé, 15 años, milagrosamente sobrevivió y a partir de ahí le pegó un click en la cabeza y decidió llamarse Zombie Boy y tatuarse el cuerpo y la cara en función a su nombre. Entonces, aquí tenemos a Zombie Boy, que literalmente se convirtió en un zombie, en un esqueleto. Y a mí eso, obviamente, me mola, que flipas. Y creo que no hay nadie en la comunidad del tattoo que piense que Zombie Boy es un juego. Adjetivos malsonantes. Todo lo contrario, Zombie Boy molaba muchísimo porque le echó unos huevos que flipas. Habría que ver primero si estás preparado para ello. No estoy diciendo que él no lo estuviese, pero quiero decir, en caso de que alguien quiera hacerlo, primero tienes que estar bastante seguro de lo que vas a hacer. Porque como él, tenemos también al Black Alien. Es un descontrol. Dejaré su link o su Instagram porque el tío tiene un proyecto que es tatuarse entero y modificarse. Normalmente este tipo de gente, que yo denomino el arte por el arte, no solo toca el tatuaje, sino también toca la modificación corporal extrema. La lengua bífida, dilataciones extremas, perforaciones en la cara, escarificaciones, implantes de silicona... Pues el Black Alien era un chico que tenía un aspecto normal y en determinado momento decidió convertirse en un alien. O la idea que tiene él de cómo sería un alien, que es un bicho completamente negro, con los ojos negros y como con implantes en la cabeza y en los pómulos, sin orejas. Ya se ha cortado las orejas. Entonces esta gente ya lleva el tatuaje al extremo. Creo que, aunque pasen los años, no existirá ningún extremo más extremo que el que ya estamos viendo ahora con gente como Rick Genest o el Black Alien y como muchos más que podemos ver que no voy a poner aquí porque si no me tiro hasta mañana. Y este sería el cuarto tipo de face tattoo que, como podéis comprobar, ahora que los hemos visto todos, no tiene nada que ver los unos con los otros. Son maneras completamente distintas de acercarse al tatuaje en la cara, al tatuaje facial. Entonces yo he considerado de vital importancia aprender a discernir entre tipos de tatuajes en la cara porque yo creo que el diablo está en los detalles. No sirve de nada decir ¿están bien los tatuajes en la cara? Pues depende de muchas cosas. Para empezar, ¿qué es que estén bien? Pues depende. ¿Están bien para ti? Pues si están bien para ti, perfecto. Evidentemente no estarán bien para tu abuela. A tu abuela no le va a gustar que te atravieses la cara con tinta y que vayas todo el día manchado. Pero ¿está bien para ti? Pues ya está. La conclusión que saco de todo esto a nivel personal es que hay que tener cuidado con ellos porque yo creo que hace 20 años el hecho de tener una manga tatuada era ya algo llamativo. Conocías a alguien con una manga entera tatuada y te quedabas flipando un rato. Ya si tenía la mano ni te cuento. Pero claro, la sociedad va evolucionando, el mundo del tatu va evolucionando y todo va aumentando de nivel, progresando y llega un punto en el que a día de hoy tú ves una mano tatuada y tampoco te impacta. Si tienes internet, quiero decir, y te gustan los tatuajes, pues las manos las utilizamos para trabajar y para hacer mil cosas y para agarrar y para golpear. Entonces tatuarse las manos pues ya es un paso que dices, wow, unas manos tatuadas. Es algo que se ve. Es una parte de tu cuerpo que está expuesta al trabajo, a los golpes, a los cortes. Pero el cuello ya es una zona del cuerpo que está considerada como frágil, incluso como estética, como pura. La pureza de un cuello, la fragilidad que tiene un cuello. Entonces ya tatuarte un cuello en su día era como el no va más. Debajo de la cara, Dios mío, ¿cómo te tatúas el cuello? Estás colgadísimo. A día de hoy vemos tantos cuellos tatuados que ya no es algo edgy. A día de hoy todo el mundo, todo el mundo tiene el cuello tatuado. Entonces, ¿qué pasa con los tatuajes en la cara? Pues que mucha gente puede caer en la creencia innecesaria de que para llamar la atención lo que tienes que hacer es tatuarte la cara. Porque si te tatúas el cuello no es tan llamativo como tú pensabas. Lo hubiese sido hace 10 años, pero a día de hoy todo el mundo tiene el cuello tatuado. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Tatuarte la cara. Pero por eso digo que son peligrosos, porque cuando queramos hacernos un tatuaje en la cara, yo creo que lo primero que debemos tener en cuenta es nuestra vida laboral y nuestra situación económica. Si esas dos cosas están bien encaminadas y más o menos estabilizadas, ya es un punto para plantearte tatuarte la cara. Ya si estás estudiando, no sabes lo que vas a hacer con tu vida, no te recomendaría tatuarte la cara porque te puede poner un montón de trabas. Pero si ya tienes tu situación económica y tu vida laboral más o menos ahí encaminada bien, entonces eso ya es un punto extra para proceder al tatuaje facial si es que quieres hacértelo. Y lo segundo, pero no menos importante, es tu situación emocional, es tu estado mental. ¿Cómo te encuentras a nivel emocional? ¿Cómo de estable sueles ser? ¿Cómo es tu relación a nivel social con el resto de la gente? Si tienes pareja, si no tienes pareja, si tienes una familia que te apoya, si no la tienes... Todos esos factores son muy importantes a la hora de hacer grandes cambios en tu vida, como pueden ser reventarte la cara con tatuajes. Yo no llevo la cara tatuada, pero porque primero estoy centrado en mi cuerpo, porque me quedan las piernas, me queda la espalda, me queda el culo, me quedan los pies... Para mí sería ilógico ahora mismo centrarme en tatuarme la cara. No descarto que en algún momento me haga algún detalle. Probablemente nunca me reviente la cara, porque la cara para mi gusto es muy importante a la hora de entablar relaciones sociales. Y por mucho que tú estés tatuado y que te creas que eres distinto, que vas por libre, luego solitario y tal, al menos en varios momentos de tu vida vas a querer estar tranquilo, conectar con gente, sin que las primeras impresiones sean excesivamente dramáticas. Entonces yo personalmente jamás me haría algo exageradísimo en la cara. Yo lo que quiero es tener mi cuerpo tatuado, entonces no me apetece distorsionar la percepción que tiene la gente de mí manchándome la cara. Aparte de que no tengo cara, como veis mi cara es muy estrecha, entonces no tengo ni siquiera espacio para hacerme nada, aunque quisiese. Y con esto quería compartir con vosotros mi idea del tatuaje facial. No considero que sea un error, porque si te tatúas todo el cuerpo, pues la cara en la cara, se forma parte del cuerpo al fin y al cabo. Pero tienes que tener cuidado con la impresión que vas a causar para el resto de tu vida, al resto de la gente que no entienda lo que es un tatuaje. Y muchos pensaréis, ya, pero a mí me da igual lo que la gente piense, a mí es que me da igual lo que diga la sociedad, pero ya no solo la sociedad, sino tú mismo. Date cuenta que la vida es constante evolución, vamos cambiando. ¿Y cuántas veces tú has pensado, jamás voy a hacer esto y lo acabas haciendo? O dices, esto lo voy a hacer para el resto de mi vida y de repente dejas de hacerlo. Puedes pensar que todo es un estilo de vida, que todo es permanente, que tú eres fiel a tus principios, pero igual en algún momento de tu vida te cansas de tener la cara hecha a un Cristo. Por eso yo creo que es importante primero tener una cierta edad, no tomes una decisión tal con 18-20 años, porque ahí aún tienes mucho que vivir, tienes muchas cosas que entender y todos tenemos muchas cosas que entender. Pero bueno, me estoy liando ya. Mi intención con este vídeo era un poco hablar de este tema, de los tatuajes en la cara, compartir mi opinión con vosotros y que vosotros compartáis la vuestra conmigo en los comentarios. Decidme qué os parecen los tatuajes en la cara, si tenéis tatuajes en la cara. ¿Tatuajes en la cara? ¿Tatuajes en la cara? ¿He podido decir la misma palabra más veces? Yo creo que no. Y doy el vídeo, por terminado, así que chicos, espero que os haya gustado. Seguidme en Instagram si queréis verme todos los días haciendo el payaso y sacándome fotos con la cara de Lau. Suscribíos al canal y activad la campanita para que os notifique cada vídeo que subo, si no igual quedan en el olvido. Dadle like y dejadme un comentario opinando sobre lo que vosotros pensáis de los tatuajes en la cara. Os veo en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!